El siguiente video contiene acciones deportivas propias de la lucha libre efectuadas por personas previamente capacitadas y entrenadas para hacerlo. Legado TV te recomienda que por favor no lo intentes en casa. Buenas tardes amigos y amigas de Legado TV, por supuesto les saluda el tercer amigo Javier Cubarrubias compartiendo micrófonos con Adán, Elenoro Ramírez, amigo, buenas tardes. Javier, muchísimas gracias, buenas tardes, una vez más estando aquí compartiendo micrófonos, compartiendo cámaras contigo y compartiendo toda la emoción de la lucha libre a través de Legado TV, por supuesto. Es por supuesto y no podemos continuar sin antes mencionar a quienes les lleva a todos ustedes las mejores imágenes, los mejores ángulos de la lucha libre, Vianey Hernández. La patrona, la jefa, la directora, la productora y todo, 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 todo. Bueno ya estamos en esta segunda lucha conmemorando el quinto, el quinto aniversario nada fácil y nada sencillo amigo Adán de Acapulquito. Y bueno pues ya estamos en las acciones en esta segunda lucha, el gran Loverboy acompañado de Forajido, por el lado rudo y por el lado de los técnicos, la gran Celta y por supuesto acompañado de Sombra Vengadora. Ya venía el conteo del Chosti, pero bueno ahí se interrumpe el castillo y ven, cuerdas y tremenda patada al rostro nuevamente Chosti. Uno o dos, oye contó más rápido de hecho. No sé por qué, pero contó muchísimo más rápido. Hay que revisarle el bolsillo a ver si no le dieron por ahí algunas moneditas. Y bueno festejando, festejando un aniversario más del gran Acapulquito, trayendo una gran función de lucha libre, por supuesto a cargo de Chingones y ahí está Chosti naciendo de las suyas. Es correcto, a mí como me encanta mi querido Adán, que todos los festejos masivos se celebren con lucha libre. Yo creo que un evento, un aniversario sin lucha libre, pues no va a ser próspero, ¿no? ¿Y qué más quieres? Pulque, lucha libre, grandes gladiadores y por supuesto Legado TV presente. Es correcto, porque Legado TV, bueno ustedes ya lo saben, siempre en los mejores eventos, no somos los únicos ni los mejores, pero sí lo hacemos con mucho profesionalismo y con mucho amor para todos y para todas ustedes allá en casita. Recordarles que si ustedes no pudieron acudir a cualquier función, entren al canal de YouTube de Legado TV, seguramente ahí van a tener ustedes las mejores coberturas, mi querido Adán, Legado TV en YouTube. Las mejores coberturas, los mejores enfrentamientos, las mejores historias y tantísimo material que van a encontrar de la lucha libre con nuestros amigos de Legado TV. Es correcto. Y bueno, continuamos con las acciones en el cuadrilátero, una lucha que yo no me esperaba, que no me imaginaba, que me movieron por ahí, pero me la movieron para bien, para darnos un bonito espectáculo y miren forajido con ese látigo, plancha-lanza, no sé qué fue eso con esa actitud, pero aturdido quedó el rival. Ese atuendo de Sombra Vengadora me gusta, me gustan las máscaras sencillas. Uno, dos, una marihuana, dos, 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 nada más. Esas máscaras sencillas, pero que expresan todo. Y este es el caso de Sombra Vengadora. A mí me recuerda mucho a esa máscara, y yo sé que antes de que se los diga, ustedes ya lo saben, a esa máscara tan emblemática del rayo de Jalisco. Así es, esa máscara tan emblemática, grandes historias, grandes recuerdos a través del gran rayo de Jalisco. Y ahora guía celta come zapatos de los rivales, se llevaba dos botas para cenar incluso, y ahora es arrojada a la lona, una lona, repito, calientísima, calientísima. Estamos bajo el rayo del sol, aproximadamente a 28 grados centígrados. Y bueno, eso no impide las acciones. Son luchadores 100% profesionales. Recordarles a ustedes en casita que esto no lo intenten en casa. Ellos llevan muchos años preparándose para esto. Si ustedes quieren intentarlo, acérquense a un lugar apropiado. Y por supuesto, con personal que esté certificado para enseñarles lucha libre. Así es, como bien lo dices Javier, niños no lo intenten en casa, porque estos movimientos, esos encontronazos son 100% profesionales. Así es que niños no lo intenten en casa y mejor prepárense para el bonito deporte de la lucha libre. Oye, ¿qué estoy viendo? Ahí el Chosti ya está bien clavado. Creábamos que era un referee imparcial y mira. El Chosti ya lleva como cuatro pulques encima. Yo creo que yo no lo vi tomarse cuatro. Yo nada más vi que le dieron una probadita. Y con eso tuvo. Y bueno, ahí viene el encuentro arriba de Sombra en contra del Overboy. Pero lo va a ir sacando por ahí la casta. El lado rudo, por supuesto. Y bueno, hay que tener inteligencia. Hay que tener casta arriba del ring, Adam. Ahí viene la recuperación por parte de los técnicos, forajido directamente a las cuadras y viene. Equivocación, Javier, equivocación. Cuando pensábamos que todo iba para bien, diría por ahí el maestro Conan, cuando tú crees que tú sabes la respuesta, yo te cambio la premia. Y mira ahora Sombra se lleva a los dos con esa tijera. Y va ahora Celta con el castigo al forajido. Para que con ese jodazo Sombra se lleve al Overboy. Y la Celta. Y se las comió. Se las comió. Se comió la bota, forajido. Ojalá ustedes pudieran apreciar el mismo sonido que apreciamos nosotros en vivo. Una patada al rostro, sólida, sólida, como de... Ya sabes que pocas veces se ven, ¿eh? Se comió la bota completita. Y ahora sí ya van contra Chostin. Y ahora sí ya van contra Chostin. Pero dice Chostin se hace respetar arriba del cuadrilátero. Es correcto. Y bueno, ahí ahora el forajido. Ya me lo despeinaron a mi... A mi chamaco Dávila, guapo. Ya lo mandaron contra la esquina. El rostro del forajido no será el mismo después de esto. Directo, directo a la cabeza. Esas patadas. Esas patadas por parte de Sombra, Vengadora y Celta. Le decís, vente, manito. No te vayan a hacer algo. Vámonos. Es correcto. Bueno, Chostin ahora pidiendo que ingresen. Y los nudos son. Y los nudos son. Y el Chostin es. Y el América, que chingue a su madre. Y el América y el Chostin, que chingue a su madre. ¿Cómo les encanta meterse con el refer? Y si es la ley allá arriba, Javier. Híjole, híjole. Se me hace que de aquí voy a salir porreado también el día de hoy. Yo a mí me sorprende, Adán, que ya transcurrieron más de 10 minutos de función y todavía no te la hace de emoción nadie. Nadie me la ha hecho de emoción ahorita. Yo creo que es porque a lo mejor ustedes en cámara no lo aprecian, pero estamos escondidos acá. Estamos en la mera cárfaga, Acapulquito. Tomándonos un rico pulque, por supuesto. Atrás de unas bocinas. Y yo creo que es por eso, porque estamos escondidos. Pero a la siguiente lucha, perdón, nos vamos a salir y vamos a ver quién es el primero que te echamos a ver. Vamos a ver quién es el primero que me echamos a ver. Porque si ya se tardaron en echarte bronca el día de hoy. Y el día que no nos vayamos de una función sin que alguien te encare, bueno, ese día me empiezo a preocupar. Ese toma y daca entre Forajido y Sombra Vengadora, haciéndolo suyo arriba del cuadrilátero. Demostrando, demostrando por qué están con los grandes chingones. Es correcto. Bueno, ayer Forajido sacando la casta, por supuesto. Buscando amarrar a Sombra Vengadora. Pero Sombra Vengadora es el que saca la casta y parece que lleva la ventaja. Nada para nadie. Uy, tremendo cancho. Hasta el ring se movió, Javier. Sí. Y mira, mira cómo lo acomoda el estilo Rey Misterio. Y mira con un 619, 619, para llevarse, para que Sombra Vengadora se lleve también bota hasta su casa. ¿Por qué no? Gano, gano, gano. Y viene una lanza. Un espectacle. Un espectacle al estilo. Uno, dos, tres. El Chosin cuenta tres. Esa lanza al estilo del propio Edge de la WWE. Y mira ahora el propio Loverboy en contra de Suelda. Uy, tremendo suplex. Tembló el cuadrilátero y la lona hasta donde estamos. Uno, dos. Loverboy haciéndole una cruceta para ese conteo. Para ese conteo. Y vámonos, parece que se va a rendir, se va a rendir. Chosin dice que se rindió. Y se rinde, celta. Loverboy se lleva esta caída. Loverboy. Y forajido. Señoras y señores. Y esta caída, esta lucha, se la lleva. Los rudos, los rudos, los rudos. Y los rudos son. Los rudos son los que se llevan esta caída. Fuerte el aplauso para ellos. Fuerte el aplauso para Celta. Y para la gran Sombra Vengadora que dieron. Dieron todo, todo en el cuadrilátero para estar aquí. Para estar aquí con todos ustedes. Amigos y señores de Legado TV, no sé qué ha sido, tiramos.